La tiene en su mano, Jordi poniéndola, es el ganador de la partida del individual Y estaría entonces la partida de aquí Y falta 9 minutos que habría tiempo de reacción de Andalucía Más dos manos Sí, más las dos manos Bueno, Jordi... Sí, ganó, ganó Jordi, ganó Jordi el individual 2-3-5 3-5 3-5 más 8 más 2 son Matías, ¿no? Matías, por lo tanto, tiene más una Cataluña Más una Cataluña Tiene que hacer dos puntos Sí Tiene que hacer dos puntos La selección andaluza Qué bonita se está poniendo la partida Qué bonita, ¿eh? Bueno, pues no se le ha ido mucho Ahora es el momento Es el momento que tiene que reaccionar Andalucía Sabe que está en esta partida el ser o no ser Campeones Se le marcha Cambra La primera No ha sido tan buena 11-0 Pierde el individual Cataluña Lo gana Andalucía Victoria 3-5 Son más 8 más 2 En las dupletas Esa diferencia de puntos Son más 10 Pero aquí va ganando 11-0 Andalucía David Soto 11-0 No pueden tener errores No pueden fallar Y Andalucía coge tres puntos Durante la partida Y Andalucía es campeón Sí, pero claro Hay que cogerlo Tiene 11-0 Que ha hecho seguido Cada vez que da menos tiempo Quedan ocho minutos Pueden hacerlo Y vemos el nivel que está jugando Cataluña Y Andalucía que le falta un poquito Ahí va David Y la pone Buena bola de David La pone Buena bola de David Y me dice por aquí Aragón campeón En categoría masculina Están mandando por aquí Primera masculina Y campeona Campeona de España en primera Uy, falló Al tiro de Oscar Va a repetir el tiro Oscar tractor Va con la segunda A salta el bolo A salta la primera Salta toda la mesa Con el boliche Todo sigue igual Quedan siete minutos Para que cumpla Se cumpla el tiempo Esos 45 minutos Y se quedaron esas dos manos 11-0 Andalucía lucha Por hacer tres puntos Con tres Es campeona Con dos Hay que jugar La muerte súbita Habría que jugar Una mano más En tripletas Ahí 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 Tiene que hacer tres puntos Para empatar Y con cuatro ganaría La Lucía Es la información Que nos ha dado Entonces han quedado Trece seis Trece Trece cinco Me pasaron a mí El resultado trece cinco Trece cinco Son monchos Si hace tres puntos Serían empatarían No sé si Están equivocados O estoy equivocados Vamos a ver Cómo se da todo Eh buena No es mala Se lamenta Se lamenta Cámbara Se lamenta mucho Cámbara Tanto es esos golpecitos En la pierna Y ha doido Porque ha doido a mí Y ya estoy muy lejos De él Imagínate Vamos a ver David Con su primera bola Que viene de hacer Una buena bola Pero a punto Que Lo solucionó Oscar Cantón Con su segunda bola Está haciéndolo Nulo Aquí están también Las opciones Del equipo Andaluz José David Soto Ante que lo con un bolón Es verdad Que Oscar Cantón Se acaba la bola Y se acaba el bolo Van a seguir Prodando de fortuna Que va a terminar El tiempo Una bola de la vida Una bola de la viso Ahí está diciéndole Al equipo de Cataluña Que si quieren Tienen que Seguir jugando Al nivel Se lo están haciendo Si quieren ganarnos Vamos a ver Oscar Primer lanzamiento Para Oscar Ahí va Oscar Ahí va Perfecto Malmira Que regalo Acaba de dar De a Cataluña Oscar Cantón Vaya regalo Respira un poquito Oscar Esa suspira Que nos pega Ahí De esa gran bola Que ha pegado Ahí Oscar Que palo el hierro A ver Dice para hacer Juan Carlos Mata Intentar hacer Lo mismo Que ha hecho Oscar Ahí va Uy Se ha quedado Un poquito corto Disculpa Se ha quedado Se ha quedado Yo creo que irán A tirar otra vez Entiendo yo Esa bola te tiro Esa bola te tiro Esa bola va Oscar Qué mano va bonita Mira qué bonita Mira cómo se ha puesto Todo el... Qué mano va bonita Unos carros Otro carros Madre mía Espectacular Espectacular Tío Qué bonito Estamos en lo mejor El momento Si ellos lo saben Ellos saben Que no pueden dejar Cataluña A las tres puntos Lo saben Y están ahí Haciendo Toda la fuerza posible Vamos a ver Oscar los mata Qué maravilla Qué maravilla Estamos viendo Directo aquí Desde guardamartel Segura Mata Mamata Ahí ha hecho cortito Movió el boliche Movió el boliche Y ahora tiene que Loren tiene que tirar otra vez Se me complica Andalucía Falla mata Quedan tres bolas A Cataluña Dos A Sergi Yura Campara Por tres Andalucía Dos A Loren Yura A David Soto Pero tiene dos buenos puntos En el suelo Cataluña No complica Tiene que pegar Y 10 Aquí va a hacer A ver Va a transcurrir El tiempo Como bien hemos dicho Antes Va a transcurrir Quedan tres minutos No llega Este andalucía Tiene que hacer tres puntos Ese cierre De mi crono Si sale el boliche Podría jugar tres Eso sí Eso sí Si usan el recurso Para tirar el volo Vamos a ver a Loren Para tirar otra vez Porque buscan el boliche Buscan la opción del boliche Y se la sacan Bueno Se va a armar Que le está comentando Mira ese galio Mira Mira ese galio Si no Está todo aquí centrado Ha acabado Ha acabado todo Está todo aquí centrado En esta partida Sabemos que si el andalucía Hace tres puntos Es ganadora Si no Los en la Cataluña Bola clave Ahí va Loren Va a volver No es alguna De ha caído Sabola Loren ¿Dónde ha caído Sabola? Chacho Tiene tantos errores Al tiro ahora Tres con el de Juan Carlos Mata Y esto pinta Esto pinta Que Esto pinta Que Cataluña No lo deja escapar Francis No, ya está ya Tiene dos señores puntos Tiene tres bolas En mano Lamento mucho Por la negociación De esta manera Pero ya ha terminado La partida La partida de Andrés No tiene escapatoria Van a colocar una bola Le quedan a Sergi Le quedan a dos Ya no le quedan a Oscar Pero Sergi Haga lo que haga Va a tirar Va a tirar Un poco más Porque son dos señores puntos Bueno, a no ser que La pegues ¿Vale? Y las muchonas Y si las muchonas ahí Vamos a ver Tiene una escapatoria Sí, pero si las muchonas En el oro En el oro Las muchonas A la bola Pues ya está Hasta aquí Cataluña es campeona Se le fue la bola La mayoría amigos Que están jugando En la selección catalana Pero se me queda más sabor de boca Por Andalucía Vemos esa imagen Vemos esa bonita imagen Esa cara de alegría Que transmiten los jugadores catalanes Puesto que esto es un campeonato Que es duro Muy duro Que estamos desde ayer sábado Sin parar RQR RQR Y ahí Cada partida Que maravilla Cuesta mucho Con el hombre Con la historia de la comunidad Nos da mucha alegría Y nos alegramos por Cataluña Y por su petanca Por supuesto Como cuando lo hacemos Por otra comunidad Pero en esta ocasión Felicitamos a Cataluña Y también Quiero Dejar claro Viva Andalucía Por supuesto Habéis estado En altura puntual Habéis jugado a pasar Contrabuncia De Nápoles Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Pero no ha salido Una pena enorme Creo que Debemos de estar Con los protagonistas Vamos por allá Vamos por allá Vamos por allá Podemos Desde Guadalajara De Segura Alicante Que se pasen Por la mesa de portón A entregar Las altas Gracias Aquí ya Dime De N�� De N�� Tienen De N�� De N�� De N�� y